En esta que es la segunda etapa musical del Bagdad Para toda la familia Guerrero, saludos Todos los amigos de Matamoros, Tamaulipas Es el Bagdad, ok Los amigos de Sanolipo, Tosí, Coahuila Es tu música Palmero Florio Mira que sufro mucho, niña, cuando tú no estás Mira que cuando te mareas ya no tengo paz Mira mi vida, como estoy solo de pensar Que un día sin tu amor me pueda penar Mira que sufro mucho, niña, cuando tú no estás Mira que cuando te mareas ya no tengo paz No te me vayas por favor Quédate y verás Queremos nuestro sueño realizar Yo no quiero que tú pienses Que me voy a divertir Que es un juego nada más Y no hagas caso delante Y se pone a morborar Por envidia, por maldad Que se muere por ver nuestra felicidad Mira como me tienes Fracotero soy para mí Fracotero soy para mí Ay, me voy a tener Tenme compasión por favor Mira como me tienes Fracotero soy para mí Ay, me voy a tener Tenme compasión por favor Fracotero soy para mí Mira como me tienes Fracotero soy para mí 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 Mira como me tienes Fracotero soy para mí Ay, me voy a tener Tenme compasión por favor Mira como me tienes Fracotero soy para mí Ay, me voy a tener Tenme compasión por favor Panone, panone Balmero, florida De los éxitos del Bagdad De los éxitos más recientes Este tema titulado Cómo sufro Una melodía de Sadie Ramírez Claro que sí Continuamos Y nada Dedicada para los amigos De la Colonia Progreso De Matamoros Tamaulipas Que están ubicadísimos Con el Bagdad de Matamoros A los amigos de la Colonia Mariano Colonia Obrera La Esperanza Tecnológico De donde delicias también modelo Los amigos de San Luis Potosí De Río Verde de Puebla De Victoria De La Esperanza 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 De La Esperanza